Ya. Bien, ¿tú eres el demonio líder ahí? ¿Tú eres el brujo líder? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es el dolor esto? Muchos. Todos estamos conectados, no podemos estar separados. Para ella hay que trabajar juntos. ¿Los brujos? ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Y tú eres un brujo, no? Sí. Ok. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿La orden de quién? Tarla. ¿Cómo? De atrás. ¿Y con qué demonio trabajan ustedes? Muchos demonios, ¿no? Sí. Ok. ¿Y a usted no le da miedo atacar a una hija de Dios? ¿Y a usted no le da miedo atacar a una hija de Dios? ¿Por qué no le da eso? No le importa. No le importa, ¿no? ¿Y a usted tienen familia, hijos? ¿No le importa que queden huérfano ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, ¿a usted no le da miedo que, o sufre usted que tus hijos, familia, esposa, temente, incluye infierno con ustedes? No. ¿No le importa? ¿No? Si no, que ustedes hacen de maldades, ¿no? ¿Y por qué ustedes hacen de maldades? Ustedes no deben de hacer maldades. Entonces, son seres humanos. Ustedes deben hacer cosas buenas, no cosas malas. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo ese destino a ustedes así? Ustedes pueden cambiar ese destino. No, ¿cuál está atrás? Sí, claro que sí, ¿cuál está atrás? Y eso vino a Jesucristo. A rescatarlos a todos ustedes. Pero ya tomamos una decisión. Pero la decisión actualmente está en vivo. No viendo eso. Mientras usted está en vivo, pueden todavía solucionar eso. ¿No quieren? ¿No quieren? ¿No? Pero se van a hacer insensatos. ¿Quién va a querer irse al infierno para hacer maldades? ¿Nadie? El infierno está aquí en el infierno. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. O sea, tú dices que estás en la tierra, bien. Pero tú quieres ver el infierno ahora. Yo te puedo enviar al infierno ahora que vea el infierno ahora. Nada más que lo veas. Un poquito. Ok. En el nombre de Jesucristo. A ti y a todos los que están ahí. A todos. A todos. A todos. A todos conectados que están ahí. De Panamá y todos los países. A todos conectados ahora en el nombre de Jesucristo. Los llevo ahora que van al infierno ahora. Ahora. Bajen todo al infierno. Vean la candela ahora en el nombre de Jesús. Vean la candela más profundo. Vean la cueva. A todos los llevados con laberintos. Van a ver un tour en el infierno ahora. Miren la candela ahora. Miren el fuego. Más cerca el fuego. Más cerca el fuego. Miren los gusanos ahora ahí. Miren los gusanos. Miren sus colecas ahí gritando. Familia de ustedes también gritando ahí. Más cerca el fuego. Más profundo lo llevo a todos ustedes. A todos. Y son miles a todos. Y también a su familia. También la llevo ahí. Sus hijos también los llevo ahí que ven al infierno ahora. Más cerca el nombre de Jesús. A todos. Sientan el fuego. Sientan el fuego. Siéntanlo. Más cerca el fuego a todos ustedes. Los acerco en el nombre de Jesús. Más cerca. Más cerca. Más cerca el fuego. 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 ¿Los dejo? No, no se toca, no se toca más ahí. ¿No? ¿Los dejo ahí? Ustedes, si creen, los dejo enseguida ahí. Sientes el fuego, ¿no? Más caliente. Mira los gusanos. Ahora, los demonios que están ahí con ellos, muéstrenles a ellos, a ellos, muéstrenle sus colmillos ahí. Péganle por la espalda a todos esos brujos. En el nombre de Jesús, péganle. Arañenle la espalda a todos esos brujos que están ahí. Y acérquenlo. Demonios, llévenlo más profundo al abismo, al infierno. Más cuevas. Háganle un paseo, un tour ahí por un laberinto. En el nombre de Jesús. A todos los brujos que están conectados, son todos, tienen que ver eso. ¿Les gusta el tour? Los dejo ahí. Yo puedo dejarlo ahí porque, de tu manera, ese es el camino que ustedes esperan. Usted va a estar viviendo el tiempo ahí. Usted, ahora si quieren, se los dejo ahora mismo enseguida ahí. Más caliente. Sientan el calor, sientan el calor. Le suben el nombre de Jesús a la temperatura. Miren sus colegas ahí, miren sus colegas ahí, brujos, satanistas que están ahí, gritando ahí, pidiendo auxilio. Digan ustedes. Dime tú, demonio, que está hablando ahorita, el brujo que está hablando de donde ahí. ¿Te gusta el paseo, sí? ¿Qué vas a hacer? No, no tenemos salida. ¿Cómo? Nos gusta, pero no nos queda salida. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite. No nos gusta, pero no nos queda salida. ¿Qué, qué, 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 qué no te gusta, qué no le gusta? Peluga. Sientan el fuego. Más. Mira, parece una solución para todos ustedes, escúcheme bien. Miren ahora a Jesucristo ahora. Jesús se ha presentado a ustedes ahí, miren a Jesús ahora. Miren la mano de Jesús ahora, miren la mano de Jesús, con los clavos, sacando sangre por los hermanos. Miren la mano de Jesús ahora. Ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios, está ahí. Mírenlo. Miren la mano de Jesús. Miren la espalda de Jesús, cómo fue azotada. Míralo. Míralo. Esos clavos, que eso le dieron ahí, fue por ustedes, para que ustedes no fueran al infierno, para que ustedes fueran salvos. Esa espalda que fue azarada, que fue todo golpeada y azotada, sacando sangre, eso era para ustedes y Jesucristo, y para mí, y Jesucristo lo recibió por amor, para que ustedes no fueran al infierno, para la salvación. Y eso lo hizo, ¿por qué? Por amor a todos ustedes. Él los ama a ustedes. Él los ama a ustedes. Y ustedes, lo que hacen es una vergüenza contra Él. En vez de amarlo, ustedes lo atacan a Él, atacan a los hijos de Dios. Hacen maldades. Y eso es injusto, porque Él los ama a ustedes. Mírenlo. ¿Lo están viendo? Ese es el Hijo de Dios. Pídanle perdón a Él. Díganle que están arrepentidos. Díganselo. Todos los brujos que están ahí, todos, Él es el Dios Todopoderoso. Murió por usted. Realmente vino hace dos mil años Jesús acá. Vino acá. Y murió por ustedes. Y ustedes lo están viendo, ahora que están viéndolo. ¿Están arrepentidos? Él lo hizo por amor. Por ustedes. ¿Están arrepentidos? Pídanle perdón a Él. Díganle que le anuncias a Satanás. Díganle. Ahora miren a Jesucristo, ahora en su gloria. Mírenlo en su trono ahora. Mírenlo, mírenlo glorioso. Ese es el rey. ¿Entienden? Ese es el rey. Ese es el rey. ¿Lo quieren aceptar? ¿Tú lo quieren aceptar a Él? ¿Todos? Ese es el verdadero rey. Ese es el Todopoderoso. y los ama a ustedes. Solamente que el que no quiere que ustedes hagan esas cosas. Sino que ustedes lo amen a Él y hagan el bien. y ustedes van para el cielo. Díganle todos a Él que están arrepentidos. que lo perdonen. ¿Todos? ¿Todos? Pídenle, pídenle perdón a Él, pídenle, pídenle misericordia a Él. Pero lo único que puede sacar a ustedes del infierno que es todo. Díganle todos, Señor Jesucristo. Hoy te aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, nuestro Dios. Hoy renunciamos a Satanás y a los pactos que hicimos con Él. Perdónanos, Jesucristo. Estamos arrepentidos. Díganle más cosas a Él, aprovechen. Perdónanos, perdónanos. Por lo que hemos hecho. Le hemos quitado todo. Perdónanos. Dañar a tu hija. Por hacer el mal. A tu hija y a todos los que están dañados. Díganle todos los pecados que hicieron ustedes de brujería, todos.